Todos los días, por la mañana, tu recuerdo solo viene y va, viene y va Qué coincidencia que te marchabas cuando supe que había alguien más, alguien más Dime qué fue lo que te sucedió, era necesario decirme, ya es lo que sé Dime qué fue lo que te sucedió Dímelo, 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 se fue lo que falló Dime qué fue lo que te sucedió, era necesario decirme adiós, no lo sé Si fui yo, ¿quién fue yo? Dime qué fue lo que te sucedió, dímelo, 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 dímelo Dime qué fue lo que te sucedió, dímelo, 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 d Gracias por ver el video.